¿Aló? Pancra ¿Estás listo para un último golpe? Mmm, pues claro, mijo Dime, ¿qué tenemos que hacer? Abuelo Ah, listo Ok, Dani ¿Preparado? ¿Estás listo? Estoy listo, abuelo Tenemos que hacer esto bien, ¿eh? No como la última vez Entendido, abuelito Correle, correle, que ya todo está planeadísimo Aquí no nos va a detectar nadie Nadie sabe Pero con cuidado, con cuidado, ¿eh? Ojo Estoy emocionado, no quiero que pase lo de la última Dale No te preocupes, la última vez fue que, pues, teníamos mala suerte ¿De hecho? ¿What? ¿Qué pasa? Abuelo, tenemos que llevarnos todo rápido ¿Qué pasa? Todo, todo, todo el dinero Yo tengo mil euros No, a mí todavía me falta, abuelo No, 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 tenemos que llevarnos todo, todas las joyas No te preocupes, no, no, no te me exhalas Mira, mira, que hay un arma O una cámara A ver, a ver, es una cámara A lo mejor nos estaban grabando, no nos dimos cuenta Como la última vez Esto Ya lo tengo, ya lo tengo Vamos a robar todo, todo Pero falta, queda todavía, abuelo Oye, pero ya no me cabe nada en los bolsillos Creo que no traje la bolsa grande No, tampoco Solo de una manera, abuelo Los otros bolsillos, los del pañal Guárdate todo el dinero, todo, 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 porque faltan Cuidado que te va a dar un paro cardíaco y te mueres Lo sé, abuelo Me he estado preparando años para esto Dime Pero en el plano que yo tengo, en las partes de arriba, están los diamantes gigantes, eh Así que ahorita tenemos que ir por ellos Ok, 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 ok Pero nada más, ¿están ese piso lleno de diamantes o cuál más? No, hay todo el edificio ¿Todo el edificio? Entonces, ok, tenemos que vaciar todo, abuelo Con cuidado Vacíalo todo, todo, que no quede nada, ni un solo diamante No, no lo van a cobrar, abuelo, vas a ver ¿Qué? Vamos a salir a sanar noticias, abuelo, con ese robo Vamos a ser famosos, más famosos que el tío Luis Perfecto, abuelo, lo logré, ya están todos robados los de acá abajo Vamos, 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 corre, corre Ok, abuelo, estoy muy siluoso, no quiero regresar a la cárcel Cuidado con los láseres, ahí están los diamantes gigantes Ok, ¿cómo lo hacemos, abuelo? ¿Estás planeado todo este golpe? Solo salta y esquiva los láseres, cuando lleguemos a los diamantes todo estará bien, confía en mí Ok, abuelo, solamente saltar láseres y robar diamantes, me parece perfecto Sí, confía, confía, corre, corre Ay, abuelito, Jesucristo Ahí está, llego el primer diamante, ojo, listo, robado Listo, vamos, vamos, roba todo, roba todo Uno y uno, uno y uno, abuelo Todos los diamantes son nuestros Vamos a ser ricos Ricos son millonarios, billonarios, seremos poderosos Ahí está, ahora sí vamos a podernos comprar todo lo que queramos, abuelo Tu dentadura de oro Claro, es que en este segundo pisope ya todo está mejor Sí, los diamantes están gigantes Lo noto, eh, ojo Mírala, ojo, se ve rara la ciudad, no sé Ok, abuelo No, la ciudad no espera de que le robemos todos sus diamantes, seremos millonarios, seremos ricos Pero, aquí hay una pregunta en todo esto, abuelo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos robando un banco Si podemos robar más que solo un banco Como en los viejos tiempos, abuelo No solamente eso, sino más cosas, coches, autos, todo, ah, aviones Sí, eso después, eso después, pero para eso necesitamos dinero y estos diamantes nos ayudarán para eso Perfecto, ¿nos llevamos este de acá? ¿O este no se puede robar? Ese no se puede robar ¿Y de la pared? ¿Tampoco? Tampoco, son pegatinas Ok, 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 ok Cuidado, cuidado, amigo, cuidado Tengo miedo, tengo miedo Ok Ya vamos por tercero, por tercero Uy, aquí se está más difícil, las luces, si las tocas, te, te, te quitan vida, eh, así que cuidado Ok, hay que tener, compensamiento, compensamiento, ok, hazlo tú, abuelo, yo te sigo Listo, lo tengo, vamos Lo tienes, lo tienes, pero, pero Uy, ahí está Ay, lo acabo Abuelo, me tengo miedo, no sé si pasar o no Ay, 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 tengo miedo, no ¿Dónde estás, abuelo? Uy Estoy en el más allá, digo, estoy arriba ¿Estás arriba? Oh, 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 oh Uy Eso creo No puedo lograr eso Esto en los laces todavía, dame un croquis, algo, para salir de aquí rápido Eso es lo que no te toque la luz al cien por ciento, si no, pues estará frito como un huevo Ok, ok, oh, 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 oh ¡Pancra! ¡Córrele, córrele, córrele, que ya está muy cerca! Oye, pero hace rato se había escuchado como una policía, una ambulancia, no sé qué. ¡Alto ahí, valechores! ¿A dónde creéis que vais? A ninguna parte, pues, hacernos ricos millonarios. ¡Exacto! ¡Hazarnos una buena vida! ¡Aguelo! ¿Qué tenemos que hacerle? Tenemos que dispararle o algo. Tenemos que pasar estos láser. ¿A quién es? ¡A él! ¡Al policía! ¡Eh! ¡A él! ¡A él! ¡Toma! ¡No, no, pero ya! ¡Ya, abuelo, abuelo! ¡Me está disparando! ¡Corre, Dani! ¡Corre! ¡Ya no hay mucho tiempo detrás de vosotros! ¡No nos vas a atrapar! ¡No vais a escapar! ¡Uy, abuelo! ¡Abuelo! ¡Corre, Dani! ¡Corre! ¡Tenemos que escapar, pero abuelo! ¡Espera, abuelo! ¡Hay que buscar alguna manera de detenirlo! ¡No te preocupes! ¡Que yo tengo la manera! ¡Yo también! ¡Tengo! ¡Sí, es una pistola! ¡Me salió uno en cereal! ¡Pero! ¿Dónde está? ¡No pasa nada! ¡Que venga, que venga ese desgraciado! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Corre, Dani! ¡Corre! ¡Tengo mala puntería! ¡Oh! ¡No le doy! ¡Ahí estoy poniendo el techo! ¡Al piso! ¡No vas a poder con nosotros! ¡Desgraciado! ¡Oh! ¡Ahora tiene humo! ¡No vayas a salir de aquí con vida! ¡Ay! ¡Abuelo, se escuchó muy serio! ¡Vamos! ¡Oye, policía! ¡Corre, corre, corre! ¡Abuelo! ¡Tenemos que cruzar esto acá! ¡Mira! ¡No te preocupes! ¡Estuve cruzando! ¡Yo lo voy distrayendo! ¡Ok! ¡Gana tiempo! ¡Gana tiempo! ¡Lo hacemos, abuelo! ¡Esto es muy complicado para mí! ¡Ay! ¡Me está disparando! ¡Abuelo! ¡Cuídate, por favor! ¡Voy, voy! ¡Abuelo! ¡Esto es de vida o muerte! ¡Tenemos que saltar con cuidado los láseres! ¡Sí, no te preocupes! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo hacemos! ¡Sigue disparando! ¡Listo! ¡Ok! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Está! ¡Abuelo! ¡Tengo una idea! ¿De qué? Abuelo, trata de huir tú. ¡Eso se está complicado, por favor, abuelo! ¡Trata de huir! ¡No! ¡Ok! ¡Ay, yo! ¡No! ¡Abuelo, me atoré! ¿A dónde vas, abuelo? ¡Policía! ¡Se puede negociar esto, por favor! ¡Bueno! ¿Sabes lo que va a pasar ahora, verdad? ¡No! ¡Soy inocente, por favor! ¡Yo solamente soy un cómplice de esto! ¡Abuelito! ¡Por favor! ¡Policía, por favor! ¡Eso no puede terminar así! ¡Tengo dinero! ¿Sabes dónde vas a estar ahora? No, dime dónde. En un sitio donde no vas a necesitar ese dinero. ¿Por qué? ¡No! ¡Ay! ¡Abuelito!